Música Custando billetes para progresar Música Pues se me pesa de dinero Los ajenes sabré Pero nunca fue un perro Que no hay nada que solo quiera vivir Música 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 campo de menos calor aunque yo tenía el respeto sabía que con feitos no iba a poder botar de mar con el y eso me voy a botar y dije de una vez al cuello pero a esa perra voy a amarrar sigue tu mano a la puerta que deudas que deudas ya me quería la respuesta que con travesas me vine a tapar me lo dirige al mar pero me lo pagas que con el sol de retince en su frío quiere ser un oliviar el barrio viene y se va también se expulsa por ahí que se retince y descansa nadie en la parte se puede sacar sale compadre muchas gracias vamos a volvernos por ahí a otra sección muchas gracias a la gente que está aplaudiendo por acá de ese lado vamos a enviar por ahí más saluditos más adelante por ahí en otras secciones que vamos a estar ahí con todos ustedes si les gusta por ahí alguien una tarjetita por aquí acérquense con nosotros y nosotros se la obsequiamos así que muchas gracias vamos a